Hay dos danilistas, dos funcionarios del pasado gobierno que no están momentáneamente en la ecuación de Ángel Rondón, pero que en cualquier momento podrían estar. Y políticamente correcto sigue en pie gracias a gente como Rafael Peña que nos apoya en Patreon. Tú también puedes hacerlo si quieres o si eres fan más bien de una forma de analizar la realidad de República Dominicana desde un punto de vista estrictamente digamos disruptivo. Es lo que planeamos seguir haciendo por mucho tiempo, dos capítulos por día y para ello, para digamos mejorar esta oferta de contenido, hemos habilitado los aportes de Patreon. Que por cierto puedes acceder chequeando el link que dejamos en cada uno de nuestros videos. Rumbo a los 100 mil suscriptores a este segundo nos quedan unos 19 mil y tantos, así que si tú aún no eres parte de la plataforma como suscriptor, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita. Hay un error de cálculo que muchos están haciendo en el tema de Ángel Rondón. Señores, olvidemos ver a este señor como un individuo que está acorralado, que no tiene opciones porque simplemente es todo lo contrario. Ángel Rondón tiene digamos todo lo que se necesita en el juego de poder de República Dominicana para hundir a un grupo al tiempo que termina de patentizar a otro en el poder. Estamos hablando del emporio de Danilo Medina y su cúpula y del otro lado, no del PRM. Tampoco nos vamos a confundir con esto. Estamos hablando específicamente de Luis Abinader. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué significa esto? ¿Acaso que Ángel Rondón puede salir incólume de todo esto? ¿Acaso significa que puede salirse debajo de la patana? Eso es lo que vamos a tratar de determinar a continuación. Miren cómo Ángel Rondón se presta para hacer el juego de Luis Abinader al dedillo, ¿no? De manera orgánica y fluida. Usted pensará en Danilo Medina. Pero hay un elemento que está bailando en todo esto y que mucha gente dice que no entiende su alianza con Luis Abinader porque este último no estaría más que engordando a un león que en cualquier momento estaría dispuesto a engullirlo en frente de todo el mundo en este circo de la política dominicana. Y ese elemento es nada más y nada menos que Leonel Fernández, el expresidente. Ángel Rondón sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo tuve que fumarme ese, por así decir, testimonio o declaración de Don Ángel. Hay que decirlo así. Don Ángel Rondón en el juicio, ¿no? Y hay un punto en el cual él dice, yo estuve en esto desde el año 2001. Narró con lujos y detalles cómo se dio ese acercamiento entre la constructora brasileña y él, ya por aquel lejano y mítico a este segundo 2001. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Incluso el mismo Rondón chanceó, yo no sé si esto es del 2012 para acá, ¿por qué? Queriendo meter en el saco a Leonel Fernández. Señores, eso no fue casual. Ángel Rondón ha identificado que su salvación es hacerle entender a Luis Abinader que él tiene todos los elementos necesarios para poner en jaque a todo aquel que pueda ser obstáculo a su ambición de poder. Incluido el mismo Hipólito Mejía. Pero ese es otro tema que tocaremos en otro capítulo. Aunque les adelanto que no tiene que ver necesariamente con que Hipólito en sí haya estado involucrado en el tema de la constructora. No, el asunto va por otro lado. Ángel Rondón le está diciendo a Luis Abinader, yo tengo lo que tú necesitas para acabar con Danilo Medina, pero tengo también lo que tú necesitas para acabar con Leonel Fernández en caso de que así sea necesario. Y es aquí donde el juego se hace más fino. Porque no necesariamente Luis Abinader va a tomar de eso para inmediatamente comenzar a disminuir a Leonel Fernández. No, el juego se hace fino por el hecho de que basta solamente con que el mismo Leonel Fernández asuma que existe esa posibilidad. Y el hecho de que Leonel a cada acción que haga tenga que meter ese cálculo en la ecuación, pues ya listo, Luis Abinader habrá ganado. Porque estará provocando que Leonel Fernández dé pasos a media. Es decir, la batalla no está en lo fáctico, sino en la mente. Y es momento de hacer una revelación, digamos, por así decir, superficial. Se están haciendo los aprestos a este momento para brindarle protección a Ángel Rondón. Oigan que lo estoy diciendo, la Procuraduría, quizás el mismo gobierno. Y esto hay que tener en cuenta algo, señores. Ángel Rondón habló de que él recibió 200 millones de dólares o más. Según él dice, fueron 200 y pico de millones que son limpios. Ahora, ese no es el tema. El tema es el siguiente. Si Ángel Rondón, que era tan solo una pieza, recibió 200 y pico de millones, usted tiene que imaginar que a nivel general, esos elementos de poder que acompañaron a Danilo Medina en el manejo de la cosa pública durante ocho años de gobierno, manejaron mucho más dinero de ahí y con el cual se quedaron en sus bolsillos. Uchi Lora dijo recientemente que nosotros estuvimos gobernados por delincuentes. Usualmente yo no coincido mucho con Uchi Lora, pero debo decir que al menos en ese statement estoy enteramente de acuerdo con él. Fuimos manejados por delincuentes en la gerencia de la cosa pública. Y traigo esta colación porque quiero que ustedes caigan en cuenta en lo siguiente. Si una persona es capaz de expropiarse a través de un manejo, digamos, oneroso, reprochable, moral y éticamente de dos mil, tres mil, cuatro mil millones de pesos, esa es una persona que está dispuesta a arrancarle la cabeza a quien sea con tal de quedarse con ese botín. La Procuraduría lo sabe, Luis Sabinader también, y por eso es que le están dotando de protección a Ángel Rondón. Porque esos delincuentes que señala Uchi Lora son precisamente capaces de arrancarle la cabeza a quien sea. Porque esa es otra fase del quehacer delictivo. Cuando ya usted está dispuesto a robarse miles de millones de pesos del erario público, es porque ya de antemano su mente está dispuesta a arrancarle la cabeza a quien sea. Ahora bien, hay dos elementos, y esta es una revelación que estamos haciendo, revelación, hay dos elementos del danilismo que en cualquier, digamos, instante se van a introducir en la ecuación, en este circo, en este aparataje mediático. Uno de ellos, quizás injustamente, el otro no sé, porque en lo particular no me gusta manejarme de una forma que se acuse a fulano de tal. Mi práctica en el ejercicio de la comunicación no va en esa línea, de decir fulano es un, qué sé yo, yo dije delincuente ahorita, pero yo no mencioné nombres. Ahora, todo el mundo sabe en este país lo que significaron esos ocho años de Danilo Medina, y coincido con Uchi. Ahora bien, hay dos danilistas, funcionarios de palacios cercanos a Danilo Medina que se van a meter en el asunto en cualquier momento. Uno es Gustavo Montalvo y el otro es José Ramón Perata. Con Gustavo Montalvo seré breve. Me parece que es algo, qué sé yo, no le conozco al señor Montalvo, por lo menos yo, absolutamente nada que pueda indicar que se manejó mal en la gerencia del Estado. Fue el ministro de la presidencia de Danilo Medina, y es una persona que goza de la empatía y el respeto del empresariado. Es lo único que puedo decir de Gustavo Montalvo. Por lo tanto, no me hace como mucho, mucho match el interés de querer meterlo en este asunto, pero estoy viendo ya desde un tiempecito atrás que se le quiere meter en esto. El otro es José Ramón Peralta. Pero independientemente de que se encuentren hechas sobre la base de sospechas, se quiere meter a José Ramón Peralta porque, entre otras cosas, es un elemento que está caliente con la élite empresarial de República Dominicana. Y hay unos cuantos empresarios que quieren despachar a la figura de José Ramón Peralta con este tema. Por eso podemos decir como revelación de la plataforma Impolíticamente Correcto que lo de José Ramón Peralta, cierto o no, está a ley de hit. Además, y esto lo voy a revelar en otro capítulo de Impolíticamente Correcto, hay un asunto por ahí político que le quieren cobrar a José Ramón Peralta y que está haciendo que este señor se preocupe sobre Manera porque el juego de poder ha cambiado drásticamente. Reitero, no sé por dónde viene el tema de Gustavo Montalvo, pero lo quieren meter ahí porque debo decirles que en los ocho años de gobierno de Danilo, toda la información que yo manejé, que escuché rumor, cierto o no, nunca escuché nada negativo de Gustavo Montalvo, lo cual hizo que ese señor se ganara mi respeto porque decía, es increíble, este señor no saca ni siquiera un chisme malo. Ahora, lo de José Ramón Peralta, cierto o no, es distinto, porque José Ramón Peralta cometió el desliz y el desatino de echarse a unos cuantos empresarios de enemigos, pero al mismo tiempo también se echó a una figura política de peso de enemiga. Ahora, ¿cuál es la jugada de Ángel Rondón para salirse de esta patana? Tiene que ver directamente con Miriam Germán. Ya expliqué cuál es la jugada de Ángel Rondón con Luis Abinader, pero en el momento que Ángel Rondón habla de, digamos, de Jan Alain y dice en una vuelta que ese señor debería estar preso. Simplemente está tratando de picharle el juego a Miriam Germán y conectar humana y emocionalmente con ella en torno a la vendetta que esta mujer, que es la procuradora, tiene pendiente con Jan Alain. Esa es la manera en la cual él va a tratar de manejar el asunto. Y tenga usted por seguro que Ángel Rondón va a tratar de negociar todo lo que tenga que ver con un trato favorable hacia él en particular sobre esa base. Tengo con que destruir a Danilo y a Leonel, por si acaso, pero también Miriam te hablo a ti, o te hablé a ti cuando dije, ese señor debería estar preso. Tengo lo necesario para que tú realices o lleves a cabo tu vendetta personal hacia él. Puede sonar rocero, pero me parece que nunca debemos cometer el error de imponer lo nominal, la jerarquía social por encima de lo humano. Miriam Germán es una procuradora, es una gran jueza, pero por encima de eso es una mujer, una mujer que fue maltratada por Danilo Medina y el señorito Jan Alain. Y ustedes me van a decir a mí que ella teniendo el poder en sus manos no va a tratar de desquitársela. ¿Y quién me convence a mí de que cuando Miriam dijo me inhibo de esto, no haya sido una cortina de humo para ella propiciar su golpe sin que nadie luego la señale? Esa es la misma lectura que ha hecho Ángel Rondón. Por eso cuando dijo Jan Alain debería estar preso, le estaba cantando una serenata, nada más y nada menos que a la procuradora Miriam Germán. Y sobre esa base, ese señor va a tratar de hacer alguna negociación. Que no le quepa a ustedes la menor duda. ¡Gracias! ¡Gracias!